Y así es gente, un bombazo de último minuto como lo están viendo, Cristian Cueva jugará en River Plate de Argentina, esta noticia se dio a conocer hace instantes, el club árabe que hasta el momento aún tiene el pase completo de Cristian Cueva y que solamente le prestó a Alianza Lima a este jugador, pues ya acaba de vencer el contrato con el club de Alianza, eso quiere decir que Cristian Cueva tenía que volver a jugar a Arabia Saudita, o que el club simplemente se le dé por préstamo otra vez a Alianza Lima o que se le dé a otro club, al parecer en Alianza Lima ya no quieren a Cristian Cueva ya que no demuestran cierto interés en renovar con el jugador peruano y esto habría desencadenado esta radical decisión del club del Alfa T de Arabia Saudita ya que estos árabes no quieren perder dinero y aún sabiendo que Cristian Cueva no está en un gran nivel, quieren dárselo a otro club para que estos paguen al jugador y no a Arabia Saudita, por ese motivo teniendo en cuenta que hasta el momento todos los clubes de Arabia se están reforzando con cracks de talla mundial y también el Alfa T se está reforzando con muy buenos jugadores, ellos ya no sienten tanto interés en volver con Cristian Cueva a Arabia Saudita y al parecer como Alianza tampoco ya no quiere al jugador, pues ellos están ya en busca de un nuevo equipo para Cristian Cueva gente y están en lista varios equipos de Sudamérica porque lo que busca el club Alfa T, el que aún tiene los derechos de Cristian Cueva, es que el jugador peruano continúe en las ligas de Sudamérica en algún otro equipo pero que aún se mantenga en actividad en algún club importante y entre estos equipos hay clubes sumamente importantes de Argentina, de Brasil y de Ecuador, gente para empezar está en la lista River Plate de Argentina, también está Talleres y aquí un equipo que posiblemente podría ser el destino de Cristian Cueva, estamos hablando de Independiente, así es este club histórico no sólo de Argentina sino de todo el continente y tal vez seguro muchos se pregunten cómo Cristian Cueva con el nivel que está demostrando actualmente que no juega casi nada, podría llegar a un club tan importante como llegaría Independiente, gente aquí entraría mucho el tema del dinero ya que en la actualidad a pesar de que Independiente es un club histórico, ganador de Copas Libertadores, pues es un equipo que en Argentina hasta el momento le falta dinero para contratar jugadores, dependen mucho de su economía, por ese motivo hasta el momento le faltan muchos jugadores en varias posiciones, y entre ellas en la posición de volante ya que en este último mercado de pases este equipo es uno de los pocos que no hizo casi reincorporaciones a su club, por ese motivo podrían llegar a un acuerdo tanto el Alfa T de Arabia Saudita como Independiente y de esta forma pues prácticamente Cristian Cueva llegaría a Independiente gracias a este acuerdo, claro que también recibiría un pago pero de tal forma que Alfa T también se vería beneficiado, también se vería beneficiado Cristian Cueva porque estaría en un buen equipo y también Independiente porque aquí ya no tendría que pagar por algún otro jugador o por alguna otra cláusula, sino que ya hacerse cargo del pago de Cristian Cueva que esto también tendría que ver mucho con el Alfa T, o sea que prácticamente Cristian Cueva llegaría como jugador libre a Independiente y ya el equipo argentino no tendría que pagarle por las compras de algún otro jugador que siempre suelen gastar muchos dineros. Así que gente déjenme ustedes en los comentarios que opinan al respecto, es mucho más difícil que llegue a River Plate o algún otro equipo importante, pero sí es más probable que llegue a Independiente porque este equipo tiene problemas y necesita jugadores, o también otro equipo de Argentina como Talleres por ejemplo, equipos de media tabla donde perfectamente el peruano podría jugar. Déjenme en los comentarios que opinan al respecto, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau chau gente.